¡Wow! ¿Qué tal la plática, mi sangre? Oye, pues qué interesante, mira. Muy interesante. Habrá gente escéptica, habrá gente que cree que no, pero pues es válido, ¿no? Pues ya, mira, más bien hay que respetar y este... Exacto, hay que respetar. Sí hay que tener la mente abierta para todo, ¿no? Exacto, de eso se trata la vida, mi chavo. Y sobre todo hay que tener la mente abierta y el apetito, muchachos. Yo traigo mucho apetito. Llegamos a mi cocina de solteros. Yo les voy a hacer algo diferente. Les voy a hacer... ¿Te gustan los burritos? Me encantan los burritos. Pero andas a dieta, papá. Pero no me importa. No, espérate. Yo normalmente te hubiera hecho con una tortillota. Hoy te voy a hacer todo lo que lleva el burrito por dentro, pero en un tazón de estos. Me encanta comerme todo lo de adentro y lo de afuera. Es una comida completa y dime los ingredientes, papá. Los ingredientes son... Necesitamos arroz blanco, frijoles negros, jitomate, cebolla, cilantro, aguacate, elote, lechuga y, por supuesto, salsa de chile de árbol. Y Charlie desarrolla su sección. Esto va a ser... ¿Prueban y comentan o cómo es? Prueban y comentan. Oigan, ven qué rico es esto. Ponga atención, señora. Lo vamos a hacer rápido. Pon atención, mi rey. Porque hoy tenemos un cumpleaños en la noche y qué tal si nos sorprendemos haciendo esto. Tenemos una comida y un cumpleaños en la noche. Ah, feliz cumpleaños, Carlita Pineda. Carlita, te mandamos un beso. Oye, vamos a hacerlo, fíjate. Tenemos unos bistecitos aquí normal. Yo ya les puse sal, ya les puse pimienta. Los puedes condimentar con lo que tú quieras, con una salsita de esas, ya sabes, que habla inglés. Ah, exacto. Con la que tú quieras. Que es negrita. Una salsita de esas. Le puedes poner soya, lo que te guste. Venga, venga. Entonces, vamos a poner, normalmente, como lo hacemos siempre, nuestro sartén bien calientito. Vamos a echar nuestros filetitos. Lo puedes poner, ahora sí que en filete completo o en tiritas o en cuadritos, como a ti más te guste. Va, va, va. ¿Va? Está bien así para no andar batallando y te los comes más fácil. Yo para esto ya tengo un arroz blanco. Vamos a hacer un arroz blanco como normalmente lo hace, señora, que lo hace delicioso. A mí me gusta hacer el arroz blanco. Al vapor. Ok. Y también ya después le puedes poner un poquito de sal. Para que agarre saborcito, si no, no sabe nada. Para que agarre sabor. Qué ricas cuando comes unos filetitos así de carne. Uf, bien limpiecitos, ¿no? Aparte, huele ya espectacular. En lo que se está haciendo nuestra carne, vamos a checar los ingredientes. Tenemos frijoles de la olla, que también son una delicia los frijolitos de la olla. Tenemos frijolitos. Tú dirás, ¿qué podemos hacer con los frijoles y con los elotes? Es de las mejores combinaciones que hay. Un burrito. Entonces tenemos elote. Este lotito, pruébale mi sangre. Ya le lavamos las manos. Es el lotito dulce. Entonces ahí le das como ese contraste. Y tenemos esta salsita que me vas a hablar de usted. Señor Don Charlie. Te dije. Está buenísima, Don Charlie. Dígame, Don. No me digas, Don, porque siento que se me nota la edad. Así dicen las señoras, ¿no? Vamos a darle vuelta acá. Y mientras, en lo que se está haciendo mi querido niño, porque yo soy un don y tú eres un niño. Yo soy un chavito. Mi querido niño. Yo tengo 27 años. Mi querido niño, vamos a cortar un poco de cebolla. ¿No va a venir Mauricio, va? Pues yo creo que no, porque... No, no, no quiero, este, Moni, gracias. Para echarle lo que viene siendo basto, basta cebolla. Que no quiere, Moni. Me dicen por arriba, ¿quieres que le digamos que entre? No, 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 no está bien así. No es Moni, es el portero del edificio. El que nos avisó. Oye, hay fantasmas, me están hablando al oído. Sí, a mí también, es Don Tomás, el portero. Oye, fíjate, vamos a cortar tantita cebolla. ¿Qué? No manches, oye, como... ¿Dónde está Carlos Trejo? Oye, Carlos Trejo nos dejó aquí como unas entidades, ¿o qué? Pues te voy a decir que sí. ¿Tú ya estabas nervioso, ah? Pues no nervioso, pero como que no me gusta mucho hablar de esos temas. ¿Pero porque te da miedo, mi rey? Pues no. ¿Sabes qué te da? ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¿Qué tal? No me da miedo, pero más vale no moverme. Es que yo vivo solo a mi charleta. Entonces, mira, llego a mi casa y digo, ¿y quién me va a abrazar? Yo también, pues, ¿y el Justin y el Bieber qué? Justin y Bieber son más miedosos que yo. ¿Meta? Sí. No, bueno, pues está el Paco al Paco. Pero mira, estamos protegidos. El Justin y el Bieber. El Justin y el Bieber. Tráenos un día, ¿no? Se me ha tocado... ¡Híjala, es que los tengo que bañar, muchachos! ¡Justin! Que te quedo un minuto. ¿Me quedo un minuto? No seas así, moni, espérame. Ya se está entusiasmando nuestra carnita. ¿Se apagó o qué? No, no se apagó. Fíjate, yo tengo este tipo de hornilla. ¿Te gusta? Es lenta, es lenta para platicar. Claro, para ser más ameno este... Me gusta platicar con la muchachada. Esta cocina. Fíjate, vamos a poner... ¡Ay, es que este arroz es una delicia! Una camita de arroz. Fíjese lo que va a ser. Una camita de arroz. Ahí vamos a poner una camita de frijol. Frijolito de la olla. Le vamos a poner lo que viene siendo... Fíjese. Mira, ahí serían moros con cristianos. Fíjate. No, qué moros con cristianos. Porque le estamos poniendo un toquemón diferente. Fíjate. Cilantrito. Le ponemos este. ¿Es cilantro? Ese es... Nunca sabes, mi rey. Ese es perejil. Vamos a partir la cebolla así. No, este es perejil. Fíjese. Sí, ¿verdad? Mira, así le sé. Ponemos un poquito de lechuga. Ponemos el piquito de gallo que acabamos de hacer de este lado. Te lo juro que es una delicia, mi rey. Vamos a ponerle... ¿Ya le pusiste el cilantro? Es que dice Mónica es cilantro, pero es perejil. Mira. Mira nomás esto. Ah, no. Si es cilantro, espérate. Si es cilantro, me sagré. Mira nomás cómo está quedando esto, pero no te me distraigas. Si es cilantro. Le volvemos a poner, fíjate, otros frijolairos por acá. Un poquito de lo que viene siendo aquí. Le ponemos otra vez lo que viene siendo su cebollita con lo que viene siendo su... Su jitomatito, su lechuguita. Su lechuguita sin uña, porque de repente se me va la uña. Y el cilantro. Y le vamos a poner lo que viene... Mira, ¿cómo me raya hacer esto? Ah, me encanta el abocate. La palta le dirían en Argentina. ¿Cuántas quieren? ¿De pierna o de qué, muchachos? ¿Una New York? ¿Quieren? O sea, una cubana, pues. ¿Una uña? ¿Quieren una ratona? Una de puro queso. ¿No has comido esas? No. ¿No has comido esas tortas? No. La ratona, la New York es una cubana, una suiza. ¿Cómo se llama la suiza? La suiza no la he probado. Creo que es de queso, de tres quesos, una cosa así. ¿Y la qué? La rusa es una güerita. Y vean nomás, y a esto le ponemos un toquecito de chile de árbol. Pero algo es porque pica, ¿eh? Sí. Te lo voy a dejar aquí en la orillita. Mira. ¡Oh, Lulú! ¿Cómo se ve, muchachos? ¡Sabroso! ¿Saben cómo se ve? Están tocando mi sangre.